Muchas gracias, Ubaldo. Trabajadores del Hospital La Candelaria, del municipio del Banco Magdalena, tienen un cese de hostilidad de hace aproximadamente tres días, donde ellos dicen que les adeudan siete meses de salario. RTA quiso hacer contacto con la gerente de esta entidad hospitalaria para que entregaran un informe al respecto del paro que tienen estos trabajadores de la salud en esta población, pero no fue imposible. Para RTA, desde el municipio del Banco Magdalena, les informó Vladimir Mier.